Se le otorró el cajuela del auto. Las señoras se ríen, pero a mi hijo Carlos, cuando nació, yo a mi hijo Carlos muero con él, porque es el tío con más arte que hay en mi casa. Pero que era horroroso cuando nació. Feo, feo, pero feo. No, todas las madres y los padres, mi niño, qué mono, y es un monstruo. Bueno, el mío era un mono. Y entonces, a la salida del hospital, me preguntan los periodistas, hombre, ¿qué tal, Bertín, tu niño? Digo, mi niño está todavía subido a la lámpara, porque es un mono, esperemos que se baje. Qué bonito. Y claro, él me lo ha reprochado con la edad, claro, porque eso, en casa se quedó, eso en un sentido con el tema, mi suegra, a todo el mundo. Y se lo han contado al niño ya con 8 o 10 años y no ve a Carlitos. Oye, papá, ¿tú cómo podías decir que lloras feo? Digo, niño, ¿tú has visto las fotos tuyas? ¿Las he quitado yo las fotos de él? No, Bertín. Te lo juro, te lo juro. No hay fotos en mi casa de Carlitos... De pequeño. Meses, años, no hay fotos. Mi mujer salvó una. ¿Qué? Vamos a ver cómo te explico yo. ¿Puede ser el hijo de Atahualpa Yupanqui? Sí, 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 sí. Coño. Creo que Carlitos cuando vea el programa va a decir, papá, la has echado un ratillo a lo mío. No, es que no lo ve, que no ve que está en Madrid. No lo ve. Claro, claro. Bueno, lo puede ver por plataforma. No, pero no lo va a ver. No lo va a ver. No lo va a ver. Bueno, pues yo le recomiendo que lo vea. No sé si ahora, que ahora tendrá que tiene 12, 13. No, no, ahora está guapo que, claro, tenía un margen de mejora del cariño. O sea, aquí. Ahora está guapísimo. Si estaba aquí, pues ya todo lo que queda es maravilloso. Está guapísimo el tío.